La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, inauguró este viernes en Chilpancingo la jornada de capacitación 2024 de la Auditoría Superior del Estado, donde alcaldes y alcaldesas electas de la entidad conocerán la reglamentación en la ruta para transitar hacia un proceso ordenado, transparente, de entrega-recepción de sus ayuntamientos. Yo creo que esta capacitación y todas las capacitaciones que se puedan tomar, sobre todo en materia de transparencia, de administración, de finanzas, hay que tomarlas. Todas son muy buenas, todas son indispensables para afinar todos los detalles que les permitan iniciar una nueva administración con todas las condiciones para el correcto desempeño de sus funciones. Yo por eso celebro el compromiso de este órgano fiscalizador, que pues sin duda estas acciones demuestran que no hay una intención reactiva de actuar sobre hechos consumados, siempre lo hemos platicado. Más bien se trata de que sea preventiva. Junto al Auditor Superior del Estado, Marco César París Peralta, del Secretario de Finanzas, Raimundo Segura Estrada, de representantes del Poder Legislativo, Judicial, autoridades electorales y parte del Gabinete Estatal, la mandataria agrerense hizo un llamado a alcaldes y alcaldesas electas a seguir sirviendo al pueblo para consolidar la transformación y que se trabaje con transparencia y austeridad. Siempre estamos aprendiendo, todos los días aprendemos algo pues nuevo, algo que nos pueda aportar, que nos pueda enriquecer para el correcto funcionamiento de nuestros gobiernos. Yo quiero decirles que las autoridades, todos los que estamos aquí, tenemos una responsabilidad histórica con el pueblo de Guerrero, una responsabilidad que sin duda trasciende lo político y electoral. Destacó que su gobierno está en constante capacitación para tener una administración transparente y sin corrupción. RTG Noticias, Maroracio Ramos.